Miren lo que preparé hoy, unas enchiladas dulces estilo colima, así es como nos quedaron, quedan deliciosas con un molito que está entre saladito y dulcecito y pues si quieres ver como las preparé, no te vayas, quédate que vamos a darle. Para empezar con estas enchiladas voy a necesitar 500 gramos de carne molida de cerdo y 500 gramos de carne molida de res. Miren la diferencia del color, puede ser de un solo tipo de carne también, yo tengo lo que es un kilo de carne molida. También vamos a necesitar 5 chiles guajillos, miren nada más el tamaño, estos no están tan pequeños, si están más grandes agrega menos, unos 4, si están más pequeños puedes agregar uno más. También tengo 2 chiles anchos o pasillas secas como las conocemos nosotros, ya les quité las semillas a todos, están limpios y si pueden ver el tamaño, es un tamaño medianito, si está muy grande la pasilla seca o el chile ancho agrega uno nada más. Y voy a necesitar también lo que es media cebolla picada y 2 tomates rojos, pero por lo pronto nos vamos a llevar lo que son los chiles a dorar en aceite a la estufa, así es de que vámonos a la estufa. Miren aquí le agregué bastantito aceite para dorar los chiles, que sea rápido, los chiles son bien fácil de dorar, que no se te quemen porque se amargan y vas a decir que como sabes cuando están dorados, cambian ligeramente de color, dejen ver si puedo abrir aquí, por dentro se miran miren. Miren, ahorita todavía no están dorados, pero ahorita les voy a mostrar, siempre lo repito en cada video cuando doro chiles quizás los enfaden verdad, pero siempre hay personas nuevas que llegan y pues que no saben, por eso lo vuelvo a repetir. Miren, este color es el que toman cuando ya se doran, pero que no se te quemen, cuando se queman pues se ponen más oscuros. Estos ya están, los retiro. Y las pasillas secas o chiles anchos también, miren, toman un color como rojito más claro, pero también se mira por dentro, miren la diferencia. Ahí es cuando se nota que se doraron en esta parte, son bien rápidos de dorar cuando tiene bastantito aceite y la cacerola está caliente. Si los dejas mucho tiempo se te queman. Miren, por ejemplo, estos ya están. Como pueden ver, los retiro y así voy a dorar los demás. Miren, como ya terminé de dorar los chiles, vamos a agregar lo que es el tomate y la cebolla. Si se quedaron por ahí algunas semillas de los chiles, no importa. Vamos a dejar aquí que se sofría un poco el tomate y la cebolla para después agregarle lo que es la carne. Y pues de mientras que el tomate está listo, miren, tengo lo que es una zanahoria y una papa. Ahora sí que les voy a decir, esto es para ponerle a la carne. Cuando se guise, vamos a hacer como un tipo picadillo. Si quieres que te rinde un poco más, agrega dos papas y dos zanahorias para esa cantidad de carne, ¿verdad? Así es de que cuando son más personas, mi mamá le agregaba más. Las voy a pelar y las voy a cortar finamente. Las voy a picar finamente. Y como te digo, si quieres agregar más, lo puedes hacer. Miren, más o menos. Yo las voy a cortar así, finitas, para que se cocine rápido y también no te salga una papa grande o un pedazo de zanahoria grande, ¿verdad? Ya que terminé de cortar la zanahoria y la papa, la puse en agua la papa para que no se oxide y suelte un poquito de almidón. Los voy a reservar por aquí. Y ahora sí, la carne la vamos a llevar a guisar, donde está el tomate y la cebolla. Así es de que vámonos a la estufa. Miren, el tomate ya se sofrío y la cebolla. Ahora sí, vamos a agregar las dos carnes. De todas formas, ahí se van a cocinar. Estas se ven más secas porque las dejé que se les escurriera toda la sangre que sueltan. Vamos a revolverlas bien. Ahí la vamos a dejar la carne para que se empiece a cocer. Y después a dorar un poco. Y ahora sí, vamos a hacer lo que es la salsita de mientras que la carne está lista. Miren, de mientras que la carne está lista, vamos a hacer lo que es la salsa. Pero antes, vamos a poner a remojar. Tengo lo que es una tableta de chocolate. Esta es de, pues no voy a decir marcas, tú puedes usar de la que tú quieras. Yo la voy a poner a remojar en agua. Y van a decir que por qué. Esto es para que nos ayude a licuarse mucho más fácil y más rápido. Porque si se la agrego así dura, pues quizás tu licuadora se pueda dañar. Esta es una recomendación que te doy. Y lo vamos a poner por acá para que se empiece a remojar. Y miren, también vamos a necesitar lo que es piloncillo. Muchas personas me han preguntado en mis otros videos, que es el piloncillo. El piloncillo se hace de caña, del jugo de la caña. Es como una miel. Puede venir en diferentes presentaciones. Esta es una, que es el cono. O pueden venir estos conitos chiquitos. Pero hay otra cosa, miren. Me encontré este, que este producto es de Guatemala. Este también es piloncillo, pero ellos le llaman panela. A mí me gustó este porque viene bien oscuro. Como cuando quieres hacer mole, que te quede oscurito. Miren, nada más que chulada. Viene bien negro así. Para hacer este atoles que te queden oscuros, moles. Este está perfecto. Porque a veces de este es bien difícil que lo encuentres de este color. Te lo recomiendo este. No es comercial, ¿verdad? Pero lo encontré, lo compré y quise ver cómo estaba. Me gustó, cómo viene. Pero para este mole de las enchiladas, lleva un toque dulcecito. Tú vas a darle a tu gusto como que de dulce, ¿verdad? Pueden ser. Yo le voy a agregar de estos, de estos conitos. Voy a agregar aquí unos cinco. Si me le falta, pues puedo agregarle más. Miren, estos son 270 gramos que vendrían siendo todos. Este viene en 170 gramos. No los voy a agregar todos. Igual, si no agregas estos cinco, puedes agregar un cono de estos. Pero ya es a tu gusto, ¿verdad? Lo dulce. Lo voy a poner por acá. Y pues de este, si vas a agregar de este tipo, de piloncillo o de panela, como le llaman. Para mí se me complicó cortarlo. Lo que sí se me hace fácil es rallarlo en el rallador de queso. Estaba yo rallándolo con el cuchillo. Tú le puedes sacar en rebanadas porque vienen así las piezas bien grandes. Pero ya es a tu elección. O si no quieres agregar piloncillo, puedes agregar azúcar. Otra cosa que vamos a necesitar va a ser pasas y almendras. La cantidad ahora sí que a tu gusto. Si yo te digo, digamos, media taza, quizás para ti sea mucha. Tú agrégale a tu gusto las almendras y las pasas. Igual, si no quieres agregárselas, pues no se las agregues, ¿verdad? Vamos a revisar la carne para ver si ya está lista para agregar la papa y la zanahoria. Miren, la carne la vamos a dejar que se empiece como a dorar para después agregar lo que es la papa y la zanahoria. Y pues trata de desbaratar los pedazos muy grandes. Igual, si no puedes, con un machucador de frijoles te ayudas. Y pues para empezar a hacer lo que es la salsa o el mole, miren, tengo lo que son los chiles dorados. Yo no los hidrate previamente porque esta licuadora ahora sí que muele todo, ¿verdad? Pero si tu licuadora no muele muy bien y lo tienes que colar, te recomiendo que los hidrates poquito en agua. Se los vamos a agregar. También le voy a agregar lo que son dos dientes de ajo. Como media rajita de canela, pero miren, esta está hueca para que no agreguen así la gruesa, la que está más grande, más gruesa. Le voy a agregar lo que es una pizca de orégano así con tres dedos. Tengo pimienta negra, que voy a agregar una pizca así con tres dedos, pimienta negra entera. Y le voy a agregar unos tres clavitos de olor. No hay o los enteros, los más grandes. Miren, aquí están los tres clavitos, se los agrego. Miren, les voy a decir algo, yo voy a agregar harina de trigo para espesar la salsa, pero hay personas que la espesan con chiles, otras con tortilla, otras con galletas o con pan. Ya tú eliges la manera en la que tú quieras espesarlo. Yo te muestro la manera en como yo las hago, ¿verdad? Ya cada quien puede cambiar el ingrediente. Voy a agregarle dos cucharadas, pero con las que endulzas el café, pero así de copeteadas de harina. Y la tableta de chocolate que teníamos previamente remojando, también se la agregamos. Le voy a agregar un poquito más de agua para que me licue la mezcla. Los voy a tapar y no voy a agregarle ahorita los piloncillos, esos van ya en la cacerola. Voy a llevar a licuar esto y nos vamos a la estufa. Ya que lo licué, se me olvidó decirles que si tu licuadora no licúa bien, lo puedes colar. Si te deja esos pellejitos o se los puedes dejar, eso ya es a tu gusto, ¿verdad? También hay otra cosa, si el chocolate se te hace muy pesado para agregárselo, no se lo agregues a licuar, sino que se lo agregas ya cuando está en la cacerola. Yo le agregué todo junto porque pues licúa muy bien, ¿verdad? Entonces, ahora sí que vámonos a la estufa y nos llevamos los piloncillos o a la panela como la conozcas. Vámonos a la estufa. Antes de ponernos a hacer lo que es la salsa, miren, vamos a darle una movida aquí a la carne. Ya se está empezando a dorar. La voy a dejar que se dore más, un poco más. Le agrego lo que es un poquito de sal. Y la vamos a dejar ahí que se siga dorando para después agregar lo que es la papa y la zanahoria. Miren, esta carne ya está un poquito más doradita. En este punto le agregamos lo que es la zanahoria y la papa. Y solamente vamos a esperar a que se suavice la papa y la zanahoria para agregar lo que son las pasas y las almendras. Vamos a revolver. Tú las vas a ir calando cuando ya estén un poco más suaves, entonces le vamos a agregar lo que es la almendra y las pasas. Miren, a esta cacerola tiene un poco de aceite y le vamos a agregar lo que es la salsa. Le voy a agregar una taza de agua aquí. Esto es para despegar todo lo que se quedó aquí, miren. Vamos a revolver bien. Como ahí, miren, todavía no empieza a espesar, le voy a agregar un poco más del agua. Le voy a agregar un poco más. Otra taza más. Para cuando empiece a espesar, ya me quede espesito y me quede mole, pues, para ponerle a las tortillas. Miren, aún así ahí se ve como espesito. Si se pone más espeso, le podemos agregar un poco más del agua. Vamos a moverle ahorita, que empiece a calentar para que no se nos hagan grumitos lo que es la harina. Miren, ya está empezando a querer hervir. Si pueden ver el espesor, no está tan, tan espeso. Y el color, el color también lo toma un poquito más oscuro por lo que es el piloncillo. Si yo le agrego lo que es la panela, el que está más oscuro va a quedar más oscuro el mole. Miren, le voy a ir agregando lo que son dos cuadritos o dos cubitos del piloncillo. Lo vamos a ir dejando ahí que se vaya desbaratando. Le voy a agregar los tres mejor. Y después lo vamos a probar. Como pudieron ver, no le había agregado sal. Le vamos a agregar un poco de sal para que haga contraste con lo dulce. Y así se refinen un poco más los sabores, lo que es lo dulce con los condimentos. Lo voy a probar para ver cómo está quedando de sabor, de dulce y de sal. Para mí le falta un poco más de sal. Y también de dulce le va a faltar. Le voy a agregar de una vez que se vaya desbaratando este. Miren, para mí ese espesor está bien. Nada más vamos a esperar a que se deshagan estos. Y rectificar bien, bien el dulce y la sal. Tú lo vas a dejar del dulce a tu gusto. Miren, esta la tenía a fuego medio bajo porque estaba haciendo lo que es la salsa. No quería que se me quemara ni una ni la otra. Le voy a agregar un poco de sal. Porque recuerden que no le agregué ahora después de que agregué las papas. Vamos a dejarlas ahí un ratito más que agarren lo que son la sal. Para calar la papa. O bueno, dejen calarla de una vez. Todavía le falta un poquito, se siente durita. Un ratito más para agregarle lo que son las pasas y las almendras. Miren, si pueden ver el color que tomó. Tomó un color muy bonito. Ya ahorita en cuanto empiece a hervir le apagamos porque parece que ya se disolvieron todos los piloncillos. Miren, lo que es la papa y la zanahoria ya están suaves. Ahora sí le vamos a agregar almendras. Yo tengo almendras de estas rebanadas. Pueden ser de las enteras y tú las puedes cortar en pedacitos. Yo nada más se las echo así, miren, y se desborona. Esto era un cuartito de taza. Tú puedes agregar más, puedes agregar menos. Y estas pasas están aciditas, no están muy dulces, pero sí están muy grandes. Voy a agregar unas cuantas, no muchas porque a estos no les gustan muchas con esas. A mí sí me gustan, pero vea, aquí a mis hijos no. Las voy a dejar ahí nada más un ratito para que las almendras y las pasas tomen sabor también. Se revuelvan con aquí con la carne. Miren, este picadillo ya está. Le voy a apagar y vamos con lo demás. Miren, como ya está hirviendo, ahora sí le apagamos. Y como el picadillo ya está, ahora sí vamos con lo demás. Miren, como el mole ya está o la salsa, ya tenemos el picadillo. Ahora faltan las tortillas. Tengo aquí lo que es tortilla de maíz. Las voy a ir a pasar por aceite que queden suaves. Así es de que vámonos a la estufa. Miren, las tortillas nada más las vamos a querer que se calienten y se suavicen un poco. Que no te queden duras de los bordes porque entonces sí no se van a poder doblar fácil. Pero que tampoco te queden tan aguadas que se te puedan romper. Miren, si pueden ver así, más o menos, así es como te tienen que quedar. Que no se te rompan tan fácil. Y pues miren, ya tengo todo aquí. Aquí las tortillas, el picadillo, lo que es el mole, también tengo unos rábanos, lechuga rebanada, cebolla picada. Y por supuesto que no puede faltar el queso. Miren, ahora sí que vamos a armar las enchiladas. El mole está caliente. No se vayan a quemar. Le ponemos aquí un poco de picadillo. Y las vas a envolver así. Las mojas igual y las vas poniendo aquí, mira. Lo vamos a poner. Eso sí, te vas a atascar. El relleno ya la cantidad a tu gusto. Igual las puedes hacer de puro queso, si tú prefieres. Si no te gusta lo que es la carne, pones puro queso. Ya que las armaste, ahora sí a mí me gusta ponerles arriba un poco más de la salsa. O del molito, que vayan bien mojaditas de mole. Y ahora sí le vamos a poner un poco de lechuga. Igual si no le quieres poner lechuga, le puedes poner pura cebolla y puro queso. Le ponemos un poco de cebolla picada. Ahora sí le ponemos el queso. Miren, y la cantidad ahora sí que al gusto, eh. Y no pueden faltar unos rabanitos. Si quieres más rábanos, por aquí les ponemos otros. Y pues miren, así es como quedan ya las enchiladas dulces estilo colima. Esta es la manera en como nosotros nos las comemos. Y pues miren, así es como termina ya este video de enchiladas dulces estilo colima. Espero que la manera como las preparé les haya gustado. Y si llegaste hasta aquí y te gustó, no se te olvide dejarme tu like, compartir el video, regresar para el próximo. Y pues vamos a darle, ni modo que no le demos.